To'a mis barras demenciales, sí Disparale a ese poli, si tu poli es un cobarde Tu puta una borde, más borde que yo no hay nadie, sí To'a mis barras demenciales, sí Disparale a ese poli, si tu poli es un cobarde Tu puta una borde, más borde que yo no hay nadie, sí Me pillas en un dios de mierda Lecholín al piña, mando dos besos a la celda To'a enganchado al celda Increíble, esto es usted, ¿te acuerdas? Siempre con la verdad, demasiado y tan verdad No me entra ninguno, ojos chinos capricos La habitación envuelta en un... Estoy instituyendo teca, tiquito Son tus tecas que me ponen bonito Solo tres casi me ponen mojitos Quiero un pisito en la costa del sol No me lo quito, me meto más dos rocks No me valen de nada Tu papel te delata, te hace saber quién es rata Tu es su tono rata, bicho Yo soy el German, bicho Quieres de mi plato, de aquí comen reyes No falta el respeto, no me viene los selles Clos y policías, comparten aplicaciones Yo y yo sí que echábamos cojones, bro No quedan mociones Mirando las direcciones el go, moviendo las piezas como en el go, quiero una ho, que me digan algo, baby yo te muevo, baby yo te muevo.